Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. Las palabras son de pluma, pero las acciones de plomo, familia del dicho. Yo soy Nuria y soy con una de mis poblanas preferidas, Miranda Rinaldi. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Poblanas juntas. Poblanas Power, Dios mío, agárrense porque esto viene bueno. Buenísimo. Oye, de verdad, queremos platicar contigo acerca de Jessy, acerca de tu personaje que a lo mejor mucha gente no la va a entender por qué hace lo que hace o por qué dice lo que dice, pero si alguien la entiende y no la juzga, eres tú que la estás actuando en estos momentos. Sí, justamente. Bueno, Jessy es un personaje que yo la dibujé como si tuviera trastorno límite de la personalidad, que es TLP. Y siento que como que la gente no sabe cómo lidiar o no sabe identificar incluso que tiene uno TLP, ¿no? Nada más sientes que no te entienden. Y justamente Jessy dice, es que nadie me entiende, claro, dentro de su universo, dentro de su concepción, dentro de su psicología. Ella piensa que los demás están mal y que ella está bien, ¿no? Porque ella justamente el trastorno límite es que siente mucho, ¿no? Y está muy sensible, muy perceptible. Tiene bajones emocionales arriba, abajo. Es muy inestable. Es muy inestable. Y súmale que justamente durante esta inestabilidad tiene celotipia, ¿no? Y súmale que además se droga y bebe. Y que tiene una hija, chiquitita. Y tiene una hija, o sea, está metida en un universo que creo que es bastante difícil para ese tipo de personas, para Jessy, de cómo lidiar. Creo que no tiene las herramientas emocionales, las herramientas necesarias como para poder lidiar con todo esto que para eso es muy abrumador. Ni ella puede lidiar con eso ni su propia familia. En este caso su mamá tampoco sabe qué hacer. Al principio intenta, pues sí, apoyarla, pero luego ve que sus acciones no están bien. Que eres violenta, que te pones muy mal, que te refugias en las drogas, en el alcohol. Y obviamente ningún papá quiere ver a su hija así. Claro, sí. O sea, creo que por eso ella siente que no lo entiende. O sea, ella siente que no lo entienden. La gente no sabe cómo lidiar con una persona así. Yo también lo veo así. O sea, si alguien se me pone a gritar de la nada, yo no sabría cómo reaccionar. Creo que nos falta información como para poder saber cómo lidiar con este tipo de trastornos. Pero justamente por este tipo de trastornos, para ella se le hace muy normal o es muy impulsiva. Y entonces puede ser muy agresiva, puede ser muy violenta. Incluso ella se puede sentir tan atacada que para defenderse puede llegar a cometer grandes equivocaciones. Y no es con la intención de hacerlo, con la planeación maquiavélica. Ajá, no es eso, ¿no? No es ese grado de maldad que ella tiene. No, para nada. Sino es simplemente que no la entienden. Entonces se siente frustrada de que el mundo está en contra de ella. Sí, atacada se siente, ¿no? Entonces es como tú me pegas a yo te pego. Tú me lastimas a yo te lastimo, ¿no? Como una manera de defenderse, una manera de sobrevivir. Esa es la manera en la que entiende de supervivencia. Y bueno, pues es que fue un regalazo este personaje. La verdad es que sí, lo vi y dije, guau, qué gran reto y me gustan los retos. Entonces, pues espero lo disfruten. Seguramente. Ya te vimos en unas escenas bastante intensas. Que justo vienes llegando de una escena muy fuerte del capítulo. Sí, sí, sí. ¿Y en qué te identificas con ella? ¿En qué me identifico? Fíjate que yo estoy yendo al psicólogo y estoy aprendiendo muchísimo de psicología. Y me explicaba mi psicóloga que todos tenemos un tipo de trastorno de menor a mayor medida. O sea, la normalidad no existe. Entonces, y uno cree que todos son normales y los loquitos, ¿no? No, todos tenemos un tipo de trastorno. Y en mi caso, bueno, estoy muy personal, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Te estoy preguntando a ti, totalmente. O sea, a mí me detectaron un trastorno. Me dijeron, no te sientas mal, todos tienen trastorno. Ojalá todos fuimos al psicólogo e hicieran ese ejercicio de descubrir qué es lo que tienen y qué es lo que tienen que trabajar y qué herramientas tienes que desarrollar. Eso es muy valiente. Para que puedas ser una persona feliz, funcional, una persona que no lastime a los demás, ¿no? Porque creo que nos lavamos las manos todos diciendo, no, yo soy una persona normal. Porque no llegas a los estándares que llega Jessy. Pero no tienes que llegar ahí para darte cuenta que sí tienes un trastorno y que sí necesitas ir con el psicólogo y que tenemos que procurar mucho nuestra salud mental. Eso está increíble. Justo te iba a pedir un consejo, pero ya lo estás dando, ¿no? Hay que preocuparse y ocuparse por nuestra salud mental. Y como dice el dicho, tú te estás, estás poniendo acción a las palabras. Exacto. O sea, tú mirando estás diciendo, oye, necesito ir al psicólogo para tratar esto y está bien. Porque al final del día eres una mujer que se preocupa por ti, por tu salud mental y ese es el gran mensaje que queremos dar a toda la familia del dicho con este capítulo. Exactamente. Si no tienes que llegar a las últimas consecuencias para ir con el psicólogo, no te esperes a eso. Mejor procuremos más esto, detectemos a tiempo o incluso aunque sea mínimo lo que tengas, también a lo mejor y tú piensas que los demás están mal. No. O sea, revísate a lo mejor y tú estás haciendo algo que los demás están leyendo diferente y que por eso no está funcionando algo. Qué maravilla, Miranda. De verdad es que nos dejas muchas cosas que pensar y reflexionar, probablemente el dicho. Así que no se pierdan este capítulo. Está fuerte, está muy conmovedor. Vamos a aprender mucho y gracias por regalarnos este personajeazo. Ay, no, gracias a ustedes. Qué emoción, se huele la piel chinita. Sí, a mí también. Nos vemos muy pronto, Miranda. Sí, gracias. Y muchas gracias por ser parte del café más famoso de México. México.